Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal de Isabel de Zelda Ocarina of Time Y no soy solo, estoy acompañado de dos personas Y lo van a ver ahora En el vasto y profundo bosque de Hyrule He servido como espíritu guardián, soy conocido como el árbol de X A ver Moon, 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 ¿dónde estás? ¡Hola Nova! Desapareció Saluda, ¿no? Los niños del bosque, bueno Cada kokiri tiene su propiedad de aguardiente ¿Me tengo que tragar esas cinemáticas, si o no? Sí Sin embargo, hay un chico que no tiene un ata Moon No, yo Espera, ven, 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 ven ¿De qué color eres, Roster Nova? Amarillo Amarillo, amarillo los plátanos ¿Casi? Ven Moon, ven, 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 ven ¿Una carrera a la tienda o qué? ¡Venente, güey, que soy del tutorial! Una Dos Tres Oh oh, apareció Gandon Gandon El temible Gandon Me lo voy a papear, dijo Roster ¡XD! Vale Cinemáticas ¡Navi! ¿Dónde estás? Ven aquí ¡XD! No voy a empezar a hacer nada sin mí, por fin Espérenme Ah, está bien Solo estoy consiguiendo rupias Dale, dale Es que estoy aquí todavía en la cinemática esta Donde Navi se choca en el... En el... Para el traspasar a que dos Las fuerzas malveglas están rey en la árabe Hace tiempo el bus de Xperia fue una fuente de vida Ha estado como una barrera de dibujos Ajá Pero contra esa tremenda maldad Y el bus de mi poder no es nada ¿Cómo atacó? Necesitan una espada primero El joven No hay que esperar a Lexi para ir a conseguirla Sí, 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 sí Consigue rupias por mientras para el escudo Que si no, no vamos a poder pasar ¡Vuela Navi! ¡Vuela! El destino depende de ti No sé por qué se me están viniendo memes del... Del este la leyenda de Melda No sé por qué Te cambio tu ave por un palito que no sé nada Me siento estafado Oye, ¿cuántas rupias ocupamos? Veinte Para el escudo Veinte, entonces ya entra y lo compro y se nos equipa a los tres, ¿no? Chuu, estoy en la cinemática Sí, sí, aparece Eso lo sigo a explicar Cada cosa que hagamos se nos equipa a los tres Si consiguen ustedes el boomerang se nos aparecen los tres Con uno que lo consiga, los tres lo tenemos Si consiguen la espada de Kokiri, los tres lo tenemos Si consiguen el escudo de Eko, los tres lo tenemos Estoy explicando, cabrón ¿Me habéis? ¿Qué hice? Deja, deja a la mona china tetona que explique, por favor Dice, hola, el éxito, despierta ¿Qué es cuando...? Vale ¡El veo en el mundo que quiera! Es que me estoy leyendo, ¿eh? Que me está despertando el hada ¡Qué buena onda! La que da por culo que ahora tú me está despertando ¡Ey, puede! ¿Dónde está el chanek? ¿Sabes qué esta hada me recuerda? No sé si tú lo jugaste, el Metal Gear Solid 1 No, no, ¿verdad? Bueno, te explico Esta hada me recuerda mucho al comandante Al comandante, ya que cuando subías una escalera o algo Te dice Ey, para subir tienes que oprimir toda la flecha Y hay cosas así A que me llama y me dice Pulsa el botón de acción para subir Snake, para subir o bajar por una escalera Pulsa el botón de acción al lado de la escalera Estoy jugando con una muda Y uno que no me responde Es que sí, te entendí, ¿sí? Sí, sí, sí Ya estoy, espérate ¡Ay, ataca! Ah, ya voy Y voy por el escudo ahora sí ¿Cómo? Salto para atrás Ah, güey, me salte la cinemática de esa área 40 rupias, no que 20 Ah, ¿con 40? Me faltan 5 nada más Yo tengo 0 Vale, yo tengo 0 ¿Voy a por la espada? Sí, 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 mientras yo compré el escudo Ok ¿Cómo se agacha? Ah, ya ve Oye, la rupia no se comparte, ¿no? Supongo que no No No, porque ya tengo 5 Las acabo de agarrar ¡De Cushil! Vale, ya tenemos el escudo De Cushil, diría yo De Cushil, diría yo De Cushil ¿Postad, Maviño? Ah, espera Y porque sí No Espérate Y ahora, y ahora sí Te tienen que aparecer, ¿sí? Ah, sí Vale Equípatela 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 Y equípatela El escudo de Noma Y así Vamos A ¿Qué hacen ustedes, Eduardo? ¿Qué cosa no? A ver, Moonlight Eh, eh, ahí los pelotas ¿Sabes cómo equiparse las cosas? Explícale un poco, ¿no? ¡Muere! ¡Muere! Conocer, explícale un poco, ¿no? Cómo se equipan las cosas ¡Habla, Moon! ¡Habla! Aunque sea... habla para responder, sí o no ¡Por favor! ¡Sí! Un ping A ver, si te soy sincero, nunca me pasé locarina ¿Qué? Que nunca me pasé locarina ¡Ah! Mira, Alex, quédate, quédate, quédate No, este no es mi color No, espérate, este no es mi color Yo me voy de blanco, coño ¿Qué pasa? Espera, aquí, quédate Una carrera hasta la puerta de allá ¿Qué puerta? Hasta la puerta a la que tenemos que ir para ir al árbol ¿Pero no la de atrás? ¿Eh? ¿No la de allá? ¿La de allá? Que si no es la puerta de allá De allá al fondo No, no, hacia allá ¿Es hacia allá? Sí Vale Oye, ¿podemos cazar a Ada? No Dale XD Vale, ¿cómo...? Vale, ¿me avisas? Una... Dos... Tres... No, me las lo he como. No, no iba más rápido, sí Es que vive No Coñame, un letrero Ja, 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 ja No, ya de nada, cabro brethren Pasó Coñ no, no me deja te acercas y oprimas digo digo el botón porque estamos jugando legítimamente en las 64 oye cuando quise hacer esto en directo no me agarró le tienes que hablar al duende al duende le tienes que hablar oye te saco sangre cada vez que te pegó porque no te vas a jubilar vale si no te deja podemos ir rápidamente a la mamora del árbol y venir rápido pero no va a tener los materiales si si se lo dan se lo dan o sea te dan cosas carrerita no carrerita no esperate vamos a montar el pp necesitamos las varas de q xd así para pues si lo necesitamos para abrir a tu gran árbol de q ha vuelto necesitamos para que más de la araña de los aportes eso es de mancos si wey y me vas a tener que pagar extra porque este imbécil casi me mata no hay cabrón en realidad si es un pinche árbol que abre estoy dentro del botón y así me la papel xd sabes que puedes puedes subirte aquí sin que las arañas te hagan algo xd yo tengo un truco observa para dejar que tengo el truco de agarrar eso primero vale agarrar tuyo yo voy por lo que está quedando todos dicen puedes abrir una parte de ellas el mapa el mapa que nunca se use en este juego exacto esta pendeja me está diciendo que tengo que abrir la puerta pulsando a yo le digo a win no pasa vez whatsapp diga o no me olvido como era con el escudo jajaja te pegué jajaja te pegué oh perdóname maestro si te doy una pista me deja vale ajajaja si mantienes el pulsado ajajaja te pegas ajajaja te pegas te pegas te pegas no puedo garantizarte que funcione el riesgo es solo tuyo cabrón ya pasaste verdad bueno inténtalo si tu cabrón no va cabrón te lo haces te lo haces agarra el cofre ¿para qué? para el la cosita que dispara yo agarro el cofre que está aquí ojo un corazón no tenemos semillas de cubo hay que conseguirla vamos vamos ya tengo semillas vamos vale despacito no está allá yo abro tenemos la brújula no sirve de nada no no me avisas me avisas porque quiero matar el jefe contigo me dices ah si si yo te espero si si te espero se puso un omate cae en el agua cobró porque nadie habla tanto por si güey pero castra tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd vale creo que aquí estamos vamos vamos que una chave que la chanel que nos espera para salvarle la vida en toda la cara roja no va a 78 en toda la cara más roja no va a 78 y supongo que dice la de minuto como la pavé parió ahorita arriba tienes que ver we ahí está arriba y para que se te da mejor disparar yo me lo reviento para lo pero tenemos jefes diferentes no es la araña way pero o sea me refiero a que tenemos hitbox diferentes y así seguro o sea y para el pendejo a ti te sale un jefe diferente al mío no con vida separada y cómo se mata esa cosa ay 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 bien bueno cabrón tengo un corazón es normal tal vez ya te quiero esta lo tienes guardo llamas de saldú no me esponio de esos bichos vale te recomiendo oprimir para fijarlo dispararle en el ojo con la con disparar en el ojo con esta cosa que murió vale miras amor me salió cinemática me salió un trozo de corazón lo agarro ahora tengo cuatro corazones ahora tú tienes cuatro corazones no yo apenas voy a agarrar el que me salió a la chaneca se la va a pasar con tres corazones y no me salió a la chaneca no no me sale ninguno solo tengo tres no te salió vale vámonos entonces yo soy el más poderoso vámonos o será que lo busco a ver por acá tiene que salir nomás lo mates no hay nada vámonos vámonos te vas a hacer la run con tres corazones si facilísimo épico papu bueno entonces yo me largo si pero aún sigue siendo un indocumentado y te van a sacar de aquí que wey no mames te ayudé no seas puta ya ya cállate mira la única que tiene la autoridad para arreglar los asuntos migratorios es la princesa melba va a buscarla al castillo y enséñale la piedra en forma de tamarindo a ver si te hace el paro no Antes en el tiempo de espíritus y cajas Oye, ¿tendría que salir una voz narrando esto? ¿O se me asemeja? Yo nunca he escuchado nada Ah, ¿cuál? Sí, la diosa del poder Tal vez en la versión del 3DS Yo me recuerdo que salió una voz narrando esto ¡Sorpréndeme! Prometo en este video que estamos grabando Prometo que si nos pasamos el Ocarina of Time Subiré el Sky World Sky World, sí, lo que sí seamos La piedra verde en forma de tamarindo que no sirve para nada Oh, por Dios ¿Verdad que a ti también aparecen los memes de la leyenda de Melda? ¿El chaneque? Ahí está ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No está? Pues no parece que se se haya ido Se escondió ¡Chaneque! ¿Estás ahí? Oye, pues la dejará salir del busque de Kukiris y... Sí, ¿no? Ah, ya tengo los cuatro corazones Ah, ves, 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 ves Si yo lo agarro, tú lo agarras Somos un equipo Pues... estoy buscando el chaneque en todas las casas Yo sigo con la... con la esta Con la cinemática Las tres grandes diosas Las tres grandes diosas Tras terminar su labor regresan No se van No se van No está... Nos abandonó ¿No? ¿Si? 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 ¿Si habrá ido al bosque perdido? Tal vez el vivo No sé nunca voy a permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la tripartita mi compa todavía en la cinema aquí está ese hombre malvado que invocó a mi muerte así cierto es este güey se muere salva gyrule hoy es jairo o gyrule no sé yo siempre le digo yo le voy a decir gyrule porque estoy español coño no dale un like al vídeo el chan de que ya se fue la chan no tengo la chan de que anda más prepara que nosotros se fue directo para la puerta la chan de que está más preparada que nosotros mientras nosotros estamos peleando con un jefe ella ya se mató al gano a la esmeralda que quiere la criatada piedra en forma del tamarindo y este mundo yo le meto pasión de menos trama y hablando de trama que están las tramas de mi youtube que fue hecho con esmero con esmero y las grandes manos del artesano fin ok y y Gracias por ver el video.